Muy bien, mami. Estríbalo súper durísimo. ¿Me como eso? Sí, te lo vas a comer ahorita. Nos vestimos de princesas porque vamos a hacer una fiesta de princesas ahora por una llamada, una videoconferencia con una princesa frozen. Y estamos dejando listas las galletitas. ¿Ya, mi amor? ¿Vas a estripar más o no? ¿Estripa bien el batano? No. Sí, estrípalos súper bien. Mmm, ahorita las vamos a meter al horno. ¡Qué rico! ¿Tú las vas a meter al horno? No puedes, mi amor. Porque te puedes quemar, mi cielo. Te puedes quemar y hace pum. Toma. Gracias. Gracias.